Porque este señor quiere hacer historia con los trabajadores de nosotros y no lo va a hacer porque no nos vamos a dejar compañeros ya estamos aquí y estamos bien puestos bien puestos para no dejarnos de estas personas que quieren quedar en la historia en la historia estamos nosotros como sindicato compañeros en la historia, en la historia está un compañero aquí de ustedes que siempre va a estar defendiendo los derechos porque es un derecho que este señor viejo que está ahora luchando por ustedes y los jóvenes no los van a derrotar compañeros y no tengan miedo porque no pasa nada y nunca pasará nada porque se los digo con mucha experiencia porque a nosotros nunca nos humillaron ni nunca nos asustaron nosotros no nos retiramos del movimiento hasta que no firmen lo que nosotros estamos pidiendo ¿por qué? porque nosotros somos los que ponemos las condiciones no esta bola de araganes que tenemos aquí detrás compañero eso sí se los digo nosotros somos los que proponemos nuestras condiciones y no nos van a asustar vamos a seguir adelante compañeros que ya la hicimos ahora no está la compañera Dori compañeros ahora no está el compañero Calles ahora no está Tapia ahora es diferente porque nosotros queremos cambiar queremos cambiar las posturas sindicales que en lugar de ir para abajo van a ir para arriba compañeros quiero que lo sepan y nada para atrás compañeros no se me echen para atrás porque ya la ganamos compañeros ya la ganamos este señor ni un peso menos porque nuestro sindicato no se subasta compañeros no se subasta ni se vende tampoco porque ya de aquí para adelante no vamos a permitir corrupciones en nuestra agrupación compañeros lo he hecho lo he hecho